De manera bastante violenta, motosaltantes despojaron de su biciclo en la zona de Moracueluque a esta persona. Y todo quedó grabado porque había justo en ese lugar una cámara de seguridad, que ahora ya es bastante común eso. El incidente ocurrió frente a una conocida bodega de la zona y quedó registrado por esta cámara que deja con mucha claridad el detalle de cómo actuaron estas personas y toda la violencia que utilizaron. Según el propietario de esta bodega, la escena se desarrolló rápidamente cuando dos hombres a bordo del biciclo llegaron al lugar, se detuvieron bruscamente frente a la bodega y con mucha agresividad y determinación, uno de los asaltantes desciende del biciclo, se acerca a la víctima y tenía un arma blanca. Un puñal. Tenía un puñal. Y las imágenes muestran cómo el joven, sorprendido y asustado, fue amenazado sin piedad. Eso es lo que estamos viendo. La víctima, en un acto de desesperación y valentía, intentó defenderse al ser despojado de su vehículo. Empujó al cómplice, que estaba aún en la motocicleta, lo que generó un momento de caos y confusión. Allí le tiran lo que encuentran. Esta mujer también ya en medio de su rabia por lo que había sucedido. Esta reacción solo sirvió para enfurecer aún más a los delincuentes. El asaltante armado volvió para perseguir a la víctima, moviéndose con rapidez y mostrando nuevamente el arma blanca que estaba portando. El propietario de la bodega expresó su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y solicitó mayor presencia policial. Dijo que entregará todas las grabaciones a las fuerzas policiales para que puedan analizar minuciosamente los rostros de estos delincuentes de tal manera a que puedan detenerlos. Escuchemos lo que refería al respecto Alan Galván. En el barrio Moracué, a las diez y media por ahí, fue con cuchillos tipo machetillo. Entre dos personas vinieron en una moto roja, no sé qué clase de moto. Entre dos vinieron y la asaltaron a dos personas, a dos clientes míos. Y así, como vi en el video, si es que tienen, si es que pueden ver, ahí le puedo decir que este barrio es muy inseguro. Tenía acá mi candado y mi llave está en el fondo. No supe realmente cómo reaccionar. Le di nomás de la botella. Muy rabia fue. Y no supe también reaccionar. Pero se suele escuchar acá, acaso en la esquina del barrio o si no en otro lado. Es que hay asaltos. Hay mucho lobo acá en Moracué. Y el luque siempre nomás lobo. ¿Y la policía suele patrullar? Y suele patrullar. Rara vez, nomás lobo.